Y de la vieja escuela, recordando al grupo Amaya Para los solideros de la independencia Ándale garra, Ayán García, huepa Por ahí comentan que vieron en la playa Una sirena parrandera que viene de Cartagena La vieron en las playas de Tolo Bailando con mi porrojo en las playas de Cubeña En Cartagena dicen que la vieron Amacizando a un cartagenero En Barranquilla dicen que la vieron Entre los brazos de un barranquillero Mi compadrito, en la playa de la cumbia Allá en las 2 y 4 Que bien baila, huepa Que tira paso, pasito, lao, lao Un meneo pa' delante y un meneo para atrás Soy una curia canelosa y su figura Y al ritmo de las olas le sirven de compadre En Cartagena dicen que la vieron Amacizando a un cartagenero En Barranquilla dicen que la vieron Entre los brazos de un barranquillero Vamos bailando Desde Apodaca Hasta Juárez de Bolívar ¡Hepa! Esa sirena con todos sus encantos Tiburones parranderos que salen en la playa Los peces, los peces de colores Estrellas marineras rodean su cumbianza En Cartagena dicen que la vieron Amacizando a un cartagenero En Barranquilla dicen que la vieron Entre los brazos de un barranquillero